Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. Ante estos delitos y los constantes robos en diferentes partes de la ciudad, la policía ha hecho una gran recomendación especialmente a las mujeres para protegerse. Antes de darles la información como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video y nunca olvide suscribirse a este canal en YouTube. Tomar un paseo en bicitaxi en Nueva York es algo muy popular, pero las autoridades piden a las personas estar atentas ya que los choferes de estos vehículos están fuera de control, atemorizando a turistas y neoyorquinos, acosando a los peatones e incluso agrediendo sexualmente a sus clientes. Según un informe del periódico The New York Post, en los últimos años el mal comportamiento de los conductores de bicitaxis se ha vuelto más errático y anárquico. Van desde poner música bastante alta y cobrar precios demasiado altos, también pelearse con los clientes y lanzar ataques tipo cártel contra la competencia. Sus imprudencias se reflejan en un incremento de las citaciones judiciales que se le han hecho a los bicitaxistas en este 2024. Según datos de la policía, hasta el 30 de junio se habían emitido 1,493 infracciones, lo que refleja un aumento del 51.5% respecto a las 985 escritas en el mismo periodo del año pasado. Asimismo, las quejas de los clientes han aumentado en un 56.7%, con 94 informes hasta el 12 de agosto, en comparación con solo 60 denuncias hechas en el mismo periodo en 2023, según datos de la línea del 3-1-1. Hay quienes dicen que la intención de los bicitaxistas es simplemente cobrar y aprovecharse de sus clientes, especialmente turistas y niños. Inicialmente suelen ser amables para lograr convencerlos y cuando son rechazados se ponen en contra del cliente. Pero las malas acciones de los bicitaxistas van más allá de robar y pelear. En una ocasión, según el New York Post, dos mujeres que salían de un club nocturno en Manhattan a las tres y media de la madrugada vivieron una tremenda pesadilla cuando uno de esos malhechores las acosó. Tan pronto como se subieron al bicitaxi, el conductor fue al asiento trasero y empezó a manosearlas y las sacó cuando ambas se resistieron, según explicó una de las víctimas de 22 años, quien denunció el incidente del 4 de agosto a la policía. Pero como les dije, este es solamente uno de los muchos casos preocupantes que los bicitaxistas están causando en la Gran Manzana. Según la policía, en el mes de mayo, media docena de bicitaxistas rodearon al chofer de un carruaje de caballos luego de que éste le pidió a uno de ellos que no lavara su bicicleta en una fuente de la que normalmente beben los caballos en el Central Park. El bicitaxista, muy furioso, atacó presuntamente al conductor del carruaje de 51 años. En otro caso, un conductor de bicitaxis golpeó a tres pasajeros por su tarifa en junio cerca del Empire State Building, según imágenes de un video. El 12 de agosto, una cámara de seguridad captó el momento en el que un bicitaxista cerca del parque central insultaba a una jinete de caballos, llamándola, cito, zorra sucia y zorra irlandesa. Posteriormente, se ve al hombre amenazando con golpear a otro sujeto que estaba grabando el altercado. Y en un incidente más violento ocurrido en mayo del año pasado, un conductor de bicitaxis escupió en la cara a una mujer transgénero mientras los hombres montados en el vehículo la insultaban, según fuentes policiales. Ese bicitaxista de 27 años fue arrestado y acusado de acoso agravado. Los choferes de bicitaxis que normalmente decoran sus vehículos con flores y otros artículos llamativos como guirnaldas de luces, animales de peluche y altavoces que emiten música pub a un volumen poco considerado, frecuentemente se dirigen a turistas que buscan grabar sus viajes por las calles de la denominada ciudad que nunca duerme y publicarlos en redes sociales. Hay quienes dicen que estos viajes son simplemente las trampas más caras para los turistas. Algunos conductores estafan a los clientes desprevenidos con tarifas altas, a veces legales, ya que generalmente se publican en las tarjetas con letras pequeñas y en algunos casos un viaje por minuto puede costar hasta 25 dólares. Los conductores, que en su gran mayoría son originarios de países de Asia Central como Tayikistán y Uzbekistán, hacen tácticas parecidas a las de una turba para asustar a la competencia o incluso a cualquiera que sea sospechoso de invadir su territorio. El problema de estos conductores ha incrementado debido al alza en las licencias y placas de registro falsas del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador necesarias para operar legalmente en la ciudad de Nueva York, señalaron fuentes de la industria. Un operador de la flota estimó que el 60% de los visitaxistas, o sea, cerca de 1,500 conductores no autorizados, transitan con licencias falsas. Pero este problema se vuelve más armante al considerar nuevos datos y una alerta emitida a las mujeres por el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. En lo que va del año, varias mujeres han sido víctimas de ataques violentos perpetrados por desconocidos mientras van caminando o están en algún espacio público, por lo que las autoridades locales buscan maneras de educar más a las mujeres sobre cómo protegerse. El alcalde Eric Adams mostró su preocupación ante estos incidentes y recalcó que un solo acto de violencia aleatorio es demasiado. Algunos de estos hechos son perpetrados por personas con problemas mentales. El alcalde Adams dijo que planean ser proactivos para ayudar a quienes tienen una mayor propensión a cometer estos ataques. Pero para evitarlos, también planea hablar con el comisionado de policía y con los oficiales de prevención de delitos a fin de crear anuncios de servicio público y grabar videos que puedan ayudar a evitar estos incidentes. Ante este aumento, Ingrid Lewis Martin, la asesora principal de la alcaldía también hizo un llamado a que las mujeres se protejan con el uso de recursos propios, como llevar consigo un silbato que espante a los delincuentes y capte la atención de los transeúntes y de las autoridades. Asimismo, recomienda cargar algún pote de gas pimienta y usarlo para tratar de defenderse, ya que esto es algo legal en la ciudad de Nueva York. Pero expertos dicen que hay otras cosas que las mujeres pueden hacer activamente para protegerse. Además, hay sitios en la internet a los que las mujeres pueden ir para buscar más información. Escuchemos las recomendaciones que nos da el ex agente del FBI, Daniel Brunner. Ex agente Brunner, gracias por su tiempo para en y con más. Un placer. Dan, en Nueva York se ha reportado muchos casos de criminalidad. Hemos visto los robos en el parque central y ahora la situación con los bicitaxis o los pericaps. Muchos de estos son casos de delitos sexuales. ¿A qué piensa usted se deben estos crímenes? Mira, yo creo que claramente la criminalidad que está ocurriendo en la ciudad se está empeorando desde los años que el alcalde de Blasio y de esos años se ha deteriorado la calidad de vida en la ciudad y cada aspecto de problemas siempre hay y se está en se está empeorando. La policía de Nueva York está haciendo un trabajo excelente de parar los otros crímenes que están asaltos, los asesinatos, pero siempre va a haber la posibilidad que la criminalidad se va a empeorar. Incluyendo hay más personas que están viniendo a la ciudad, inmigrantes, otras personas que vienen a vivir. Por supuesto, ellos quieren tomar a ventaja los los individuales que están usando los que están operando los los pericaps y ellos van a tomar esa oportunidad de tomar ventaja de las personas y de las personas que no saben y tienes las situaciones. Yo creo que cada aspecto de la vida, si hay una posibilidad que criminalidad puede empezar o aumentarse, eso es normal para la vida que va a ocurrir. Muchos también hablan sobre los bail reformes, las reformas al sistema de fianzas. ¿Cuáles fueron los cambios que se han hecho? Yo creo que los las reformas que están ocurriendo durante por todos los Estados Unidos es no es bueno para para la vida, la para la vida de la comunidad, porque no solamente saben que esas personas van a salir de la cárcel, pero las personas que están cometiendo esos estos actos saben que no se van a quedar en la cárcel, va a ser posible un boleto o algo o algo chico. Creo que ellos saben que van a poder hacer estos estos crímenes y no van a haber consecuencias de sus actos. Eso es esa esa reforma. Eso va a la vida de las personas y ellos entienden toda la posibilidad que pueden ocurrir y no ocurrir. Entonces yo creo que eso aumenta las las la posibilidad de crimen. La situación que se vive en Nueva York en estos momentos se ha experimentado anteriormente. Mire, siempre va a haber una cosa nueva, siempre va a haber una vida normal. Es la vida que va a ocurrir es siempre van a ver en cosas cosas que van a salir nuevo cuando la la el crimen que estaba en en 1970 en 1980 antes de Giuliani que hizo los cambios esas esos esa ciudad era diferente que es hoy. Entonces Giuliani hizo sus cambios. la el crimen cambió y Times Square cambió todo cambio es es un normal para en mi en mi opinión es normal para vida van a ver algo una cosa que van a empeorar y alguna cosa que se van a mejorar y entonces es es la vida o esto va a ser una de las cosas que se va a mejorar pero ahora está peor. Podría quizás el sistema de stop en Frisk que se implementó durante la administración de Giuliani la medida de detención y cateo podría quizás mejorar la situación. En mi opinión sí. Yo creo que eso fue claramente porque se se mejoró la vida en en la ciudad. Claramente se puede eso mejora la vida. Ahora personas del de otro opiniones encuentran que eso es racista o eh los policías están eh mirando para ciertas personas en mi opinión yo creo que eso pueden encontrar una manera de poner los dos juntos de tener stop en stop en Frisk y también no tener una es un un peligro para la comunidad pero yo creo que era un un sistema que eh que fue bueno para la comunidad pero al mismo tiempo se tiene que tener eh un tener alerta y saber los los peligros que eso pueden eh crear. Y por todos estos crímenes el departamento de policía ha emitido alertas recomendaciones a las mujeres de llevar consigo eh silbatos eh gas pimienta eh pero que tal las demás personas. Yo creo que eso son claramente muy buenas opciones y tendría que y yo aviso mi familia aunque la situación siempre tiene que tener cuidado. Yo tengo le en le digo a mi familia que siempre tendrían que tener eh alerta saber todo lo que está ocurriendo tener no estar mirando su teléfono y estar enfocado en su teléfono tendría que estar mirando toda la situación alrededor de usted. Tiene que tener eh protección de protegerse propio eh físicamente y como y y como la policía está sugiriendo esos los silbatos y otro tipo de manera de de dar alerta eh o protección cien por ciento y cien por ciento de acuerdo con eso. ¿Hay forma que la población pueda ayudar a la policía? Mire, como yo siempre he dicho que la la protección que la la policía eh da a la comunidad es muy importante pero es también igualmente importante que la información que la comunicación entre la comunidad y y la policía es igualmente importante. Dar poder dar información a la policía de crímenes que están ocurriendo o que van a ocurrir y al mismo tiempo proteger a esa persona que está dando la información que va eh mantenerse secreto. Es muy importante y la relación empieza con los policías y esa eh esas personas en la comunidad. So cien por cien de acuerdo que sí. Y finalmente piensa usted que quizás eh implementando leyes más severas que regulen el sistema migratorio podría mejorar la situación en Nueva York. Cien por cien. Eh eh el sistema inmigratorio ahora no está andando, no han dado bien por años. El número de personas que están cruzando la frontera es eh nunca se han visto números como esto. Las personas se están viniendo en millones de de personas de toda parte del del mundo. No es solamente eh países hispanos del medio oriente de eh de Europa. Todos de China están viniendo acá y la gran mayoría de esas personas son personas muy buenas. Son personas que están tratando de encontrar una mejor oportunidad para su eh para usted y su familia. Pero al mismo tiempo hay un porcentaje que son criminales, que son personas que están encontrando y tratando de hacer daño a personas en la comunidad o el Estados Unidos en en grande. Es 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 claramente es importante. Si hay cinco millones de personas y solamente cinco por cien son criminales, eso todavía es un número demasiado grande. Tenemos que encontrar esa frontera, encontrar una manera de poder controlar los números de personas que están cruzando la frontera y al mismo tiempo poder dar la oportunidad de personas que están viniendo a mi país, a este país. Como mi mamá y mi papá vinieron de Chile y Argentina. Vinieron a la cama como inmigrantes a este país para una mejor oportunidad y pudieron encontrar eso. Tenemos que encontrar esa mejor oportunidad. Pero lo que está ocurriendo ahora es horrible la situación. Tenemos que encontrar algo mejor. Y sabemos que Estados Unidos eh uno de los problemas es el hecho de que no tienen acceso a base de datos criminales de otros países. Y el problema de muchas pandillas entrando, muchos eh menores. Los incidentes en Central Park son niños de ocho, diez, once años de edad. No, cien por cien es, es, es una combinación de cosas. Estos niños de ocho, diez, once, doce años, los criminales que están en cargo de eso, estos no son niños que ellos están decidiendo vamos a hacer esto. Hay alguien que es mayor de edad que te están diciendo vayan a hacer eso. Esto es dos cosas. Esas personas de mayor edad saben que un niño de ocho, diez, doce años, si la policía lo pueden agarrar y arrestar, no van a ir a la cárcel. Van a recibir un, 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 un boleto o algo así posible, juvenil, pero no van a ir a la cárcel como una persona de edad mayor. Y eso es importante de saber eso. Y al mismo tiempo, una persona de ocho, diez, doce años, no es una persona, si ellos están, si hay una, una persona que está caminando en Central Park, no le van a mirar a un, un niño de ocho, diez o doce años como, uh, tengo que tener cuidado de eso. Eso es la parte de la alerta. Ahora tenemos que tener más cuidado y tenemos que tener alerta de quizás un niño de ocho años va a ser un, una persona que va a hacer algo criminal. Ese niño de ocho años es igualmente peligroso que una persona de veinte años. Puede tener una pistola, puede tener un cuchillo, y cien por cien es un peligro. Tenemos que tener cuidado y tenemos que tener más alerta de que estos criminales están, saben lo que, el sistema, saben cómo van a ser arrestados y saben que, cómo a poder pelear este sistema y poder ganar. Perfecto, ex-agente Brunner, gracias por su tiempo para en y con más. Un placer. Anteriormente, las autoridades neoyorquinas hicieron y distribuyeron folletos a las mujeres de diferentes comunidades, y en estos, dan diferentes consejos. La ciudad también impartía gratuitamente cursos de artes marciales, algo que planean restablecer. Y otro punto súper importante es la campaña, Si usted ve algo, di algo, la cual instan a los neoyorquinos reportar cualquier paquete o actividad sospechosa a las autoridades llamando a la línea de emergencias del 911 o simplemente marcando el 1-800-577-TIP. La información que usted provea será totalmente confidencial. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el ícono de me gusta y el que comparta este vídeo. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de Eni con más. Un breve informativo. Siempre con la verdad.